Para que continuar si todo va mal Para los dos es mejor dejarlo por la paz Para que continuar si todo va mal Para los dos es mejor dejarlo por la paz Se perdió el respeto entre tú y yo Se apagó la llama del amor Esta situación está acabando con los dos Por eso es mejor decir adiós Sigue tu camino, yo seguiré el mío Buscaré una ruta alternativa Que me lleve a la felicidad que me negó el destino Todo este tiempo estuve contigo Y así suelen los pescadores Yo luché por salvar nuestra relación Pero no te importó, todo terminó Se perdió el respeto entre tú y yo Se apagó la llama del amor Esta situación está acabando con los dos Por eso es mejor decir adiós Por eso es mejor decir adiós Sigue tu camino, yo seguiré el mío Buscaré una ruta alternativa Que me lleve a la felicidad Que me lleve a la felicidad que me negó el destino Todo este tiempo Todo este tiempo estuve contigo ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias!